Esta semana, Amigos por la Música, junto con la Agencia Córdoba Cultura, organizamos como parte del ciclo Matices, un recital de Cuarteto Oriental. Cuarteto Oriental son cuatro músicos uruguayos, un repertorio que cruza un poco entre ritmos uruguayos, el funk, el jazz, una propuesta de primerísimo nivel. Y por otra parte, la semana que viene, el jueves 29, en el Teatro Municipal, se estará presentando Jaime Torres con Hermón Inzahorralde en quena y aerófonos andinos y los músicos habituales de Jaime Torres.